En primer lugar, quiero darles la bienvenida en nombre de toda la comunidad educativa de la Escuela de Enfermería, de todos los docentes, no docentes, estudiantes de enfermería, en nombre de toda esta comunidad educativa de la Escuela de Enfermería, les quiero dar la bienvenida. Nosotros estamos más que felices por el gran número de estudiantes que han elegido cursar esta carrera. Para nosotros es un gran honor recibirlo hoy, una gran emoción también por la gran masividad de estudiantes que tenemos. Para nosotros es una gran alegría. Somos una de las carreras que el mayor número de estudiantes tiene a nivel facultad y para nosotros es muy más que emocionante. También les quiero decir que a partir de hoy la Escuela de Enfermería va a ser su casa, porque ustedes van a estar mucho tiempo acá en la Escuela de Enfermería. Ustedes saben que la carrera de licenciatura es de 5 años, así que van a tener 5 años, van a estar transitando por esta casa. Entonces les quiero decir que las puertas de la escuela están abiertas, que a partir de hoy siéntanse como en sus casas, porque esta es su casa, siéntanse así. Y lo más importante que tenemos nosotros son ustedes. Entonces una de las políticas institucionales es esto, es el acompañamiento constante del estudiante, que se sientan cómodos y evitar el menor número de deserción. También les quiero comentar un poquito en cuanto a la carrera de licenciatura en enfermería. Nosotros en el año 2010 hemos pasado por el proceso de acreditación de la carrera de licenciatura en enfermería, NIAÚ, MERCOSUR, que hemos acreditado por 6 años, bueno, han vencido los plazos. Entonces nos debemos presentar nuevamente a este proceso de acreditación. Actualmente la carrera se presentó a este proceso de acreditación y estamos en la espera de los resultados. También les quiero comentar que en el año también 2013 la carrera de licenciatura en enfermería ha ingresado al artículo 43 de la Ley de Educación Superior, que establece que todas las carreras dictadas por el Estado y cuyo ejercicio pone en riesgo la vida de la población, debe pasar por el proceso de acreditación. Con eso fue un hecho histórico, que recién en el año 2013 hemos ingresado en este artículo 43 de la Ley de Educación Superior, nos iguala en condiciones de carrera de toda la del país. Y entonces nosotros actualmente también estamos en este proceso también de acreditación por CONEAU Nacional, que es de Argentina. Entonces actualmente la carrera está en proceso de acreditación doble, a través de CONEAU Mercosur Educativo y CONEAU Nacional, que es una Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Lo que hace es le da el sello de calidad a la educación. Por eso le queremos decir que nosotros, desde las autoridades de la Facultad y de la Escuela de Enfermería, lo que le vamos a garantizar una educación de calidad, libre, gratuita, pública, en el marco justamente de estos procesos de acreditación. También lo que le vamos a asegurar también desde la institución y desde las políticas, el acompañamiento. Bueno, sean ustedes bienvenidos en nombre de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Es un honor, un placer poder recibirlo hoy a ustedes en nombre de la Facultad y de las autoridades. Nosotros, como gestión, asumimos el 6 de julio del año pasado, así que vamos a transitar este camino por los próximos tres años y medio, si Dios quiere. Quiero, en primer lugar, comentarle que, bueno, que esta, ustedes saben, es una universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad. Esta universidad funciona a través de los impuestos que todos los argentinos aportamos para brindar esta educación universitaria. Esto significa que tienen un compromiso ustedes, un compromiso con nosotros, con la familia y con ustedes mismos. El compromiso de ustedes es graduarse, ¿sí? Graduarse en lo posible, en tiempo y forma. Para poder graduarse, el único secreto es estudiar. Acá, al ser una universidad pública y autónoma, el que estudia aprueba. Acá no hay secreto, no hay atajos en el camino, ¿sí? Acá no hay discriminación y no se aprueba por otra cosa que no sea por el conocimiento, ¿sí? O sea, el conocimiento que ustedes lo van a adquirir a través de la perseverancia, la constancia, el empeño, el trabajo diario, todos los días. Es el compromiso que ustedes van a asumir. Nosotros vamos a tratar de darles la herramienta para que ustedes aprendan ese conocimiento, que es justamente lo valioso, lo que le podemos transmitir. Y queremos también transmitirles, durante este periodo de la vida que vamos a estar juntos, por lo menos durante, en la escuela van a estar cinco años, o tres años los que salen de enfermeros. También transmitirles algunos valores, ¿sí? Algunos valores que son muy importantes para el día mañana como profesionales. Ustedes tienen una carrera que es muy importante, es el cuidado de las personas, de muchas personas. Muchos de nosotros necesitamos de ustedes, sobre todo lo que pasamos por algún sanatorio, hospital, creo que uno busca en esa persona, en ese enfermero, en ese licenciado, el apoyo, ¿sí? No solo sentimental, humanístico, sino a veces para paliar el dolor. Así que ustedes tienen un compromiso de estudiar, graduarse, y aprender esos valores, ¿sí? Respeto, tolerancia, compasión. Y también el principio de que el trabajo, ¿no es cierto?, ennoblece al ser humano. Eso es una cosa que no tienen que perder de vista. Nosotros tenemos que recuperar el principio del trabajo. ¿Sí? O sea, para eso están ustedes. O sea, lo que les quiero decir básicamente es que estudien, que no se desesperen, van a haber momentos en que uno se deprime, porque salen mal en una materia, todos salimos mal en materia. Acá no hay ningún premio Nobel. Todos salimos mal y llegamos a perseverancia. Yo soy egresado de esa facultad, como todos nosotros. Yo personalmente soy egresado de Ingeniería Química. En el año 77, quise entrar a la universidad, había examen de ingresos. ¿Sí? No pude ingresar, ingresaron solo cuatro estudiantes. O sea, que el año próximo volví a intentar. Pero eso no me sacó las ganas de estudiar. Bueno, hoy estoy acá como decano. Si no hubiera sido perseverante, no hubiera llegado, gracias a Dios que pude estudiar en la universidad pública, mediante eso pude estar hablando con ustedes, porque no tenía recursos para pagarme una universidad privada. ¿Sí? Así que eso es muy importante, es un valor. No todos los países tienen la posibilidad de estudiar en forma gratuita. Y otra cosa importante es que ustedes van a tener algunos beneficios que nosotros, a través de la universidad, les podemos dar. Van a tener el acompañamiento también de la parte de gestión del secretario de Bienestar Estudiantil. Nosotros tenemos dos secretarios de Bienestar Estudiantil. Uno que se dedica especialmente a las... Se dedica específicamente a las carreras de enfermería, licenciatura en enfermería. Ese es el señor Mateo de Oliveira. Ahí les presento para los que no lo conocen. Cualquier problema que tengan, acérquense a él. Y él va a tratar de hacer lo posible en solucionar. También, como le decía el director, las tutorías. También tenemos otros secretarios que trabajan en forma coordinada. Se dedica más a las otras carreras. Como ustedes saben que la parte de la escuela de enfermería tienen muchos estudiantes. Tenemos casi 800 inscritos. Y el resto son las otras carreras de la facultad. Y el otro secretario, ¿dónde anda? Adrián Sotelo. Que también va a colaborar. Pero van a tener más, el que está en la escuela es Mateo. Y aparte de ese enfermero, por si necesitan asistencia técnica, también le puede ayudar. Él está estudiando licenciatura en enfermería. Y Adrián Sotelo, que es el otro secretario, está estudiando ingeniería química. O sea, nosotros, la política nuestra es que los secretarios sean pares de ustedes. Se entiende, o sea, que sean estudiantes de las carreras que se dictan en la facultad. Lo importante también es tener las tutorías. Las tutorías son confidenciales, así que no tengan problema en contar que se va a tratar de solucionar dentro de lo humanamente posible. También la escuela, como ustedes saben, cuenta con un director que recién acaba de dar un pequeño discurso. Y tienen ustedes una secretaria específica, una secretaria académica solo para la escuela. Que es la señora Nilda Balbuena. Pero también la facultad tiene su secretaria para las otras carreras. Que es la Celina Bedoya, que está sentada acá. Ella es bioquímica. O sea, que también pertenece al área de salud. Les comento para que ustedes entiendan rápidamente cómo funciona la institución. Es más o menos la parte de gestión. Y tenemos un vice decano, obviamente, que trabajamos en conjunto. En realidad sería como dos decanos, porque trabajamos a la par. En realidad trabajamos hombro con hombro. Y él es de la parte informática. El profesor de matemática. Y la especialidad en la parte informática. O sea, que tenemos una gama de profesiones que están en la parte de gestión. A su vez, hay otras secretarías, como secretaría de posgrado, de extensión, que también funcionan y están a cargo. Una secretaría de extensión a cargo de una ingeniera química. Una secretaría de posgrado a cargo de un informático, un doctor en informática. Y tenemos la secretaría administrativa de la facultad. Está a cargo de un no docente. Donde maneja toda la parte administrativa y todo lo que es la parte financiera y económica de la facultad. Ustedes... Sí, acá también hay una secretaría administrativa, obviamente, específica para la escuela de enfermería. La escuela de enfermería funciona en esta sede. Ustedes saben que tenemos la noticia de que este año se va a habilitar un nuevo edificio. Como ustedes verán, las aulas quedan chicas para la cantidad de estudiantes que quieren ingresar. Entonces, ya hace unos años atrás se empezó a construir un edificio. Y con la ayuda de Dios, este año se estaría terminando. Eso aliviaría, ¿no es cierto?, aliviaría un poco, bastante, digamos, la capacidad de los estudiantes. Van a tener aulas más grandes, van a ver algunos gabinetes, van a tener un aula central, o sea, como un Zoom donde se puede estar mucho más cómodo. Ese edificio se encuentra acá al lado. Ustedes vieron que hay una construcción que, bueno, para marzo o abril estaría habilitado. Así que ustedes estarían inaugurando ese edificio, ¿cierto?, cursando en ese nuevo edificio. Bueno, por último, para terminar, no hacer más largo, quiero desearle éxito, ¿sí?, a todos ustedes. Y espero que los que se reciban de enfermero dentro de tres años, yo tenga el honor de entregarle el título. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos